Otro de los personajes, yo creo que de los más queridos es el personaje de la Puma. Creo que es padrísimo ver esta relación de amigas de verdad entre estas dos mujeres que son tan fuertes y tan inteligentes y tan violentas también, ¿no? El reencuentro es muy emotivo. El encuentro, la primera vez que se ven, es en un estado físico de la Puma muy vulnerable. ¿Qué hace aquí? No tendremos tiempo para platicar. Con mi gente nadie se mete. Creo que ahí se va a reforzar muchísimo este cariño y amor que se tienen y esta cosa de reafirmarse que están juntas hasta la muerte, ¿no? Escuchame una cosa, Eita. Vos sos mi mara. Contás conmigo hasta la muerte, ¿me oís? ¿Qué? H Господряд. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?